Bienvenidos al maravilloso país de la India, el cual será representado por los funcionarios del Hospital Santo Domingo y el Banco Agrario del municipio de Casabianca. Queremos felicitar a la institución educativa técnica General José Joaquín García del municipio de Casabianca por la invitación a celebrar la Semana Cultural. La cultura transforma el ritmo de esperanza. La cultura India es conocida en todo el mundo como una de las culturas más brillantes y místicas que existen en la actualidad. Las tradiciones culturales de la India se remotan al segundo milenio antes de Cristo, en el que se compuso el Ritvera, el texto más antiguo de la India del siglo XV antes de Cristo. Asimismo, diversos elementos de la cultura India, como la religión y la gastronomía, han tenido un importante impacto en toda la tierra. La India es la democracia más grande del mundo y el segundo país más poblado con 1.300 millones de habitantes. Una de las características de la población India es su juventud. Es el séptimo país más grande del mundo. Tiene 28 estados de diversos tamaños. Su capital es Nueva Delhi y su moneda Rusia-Indians. El hindú y el inglés son las lenguas oficiales de la India, aunque también existen reconocidos 22 idiomas más. La India es uno de los países con mayor diversidad religiosa. Cuatro religiones han nacido de la India. El hinduismo, el budismo, el jaísmo y el siísmo. Con una de las sociedades culturales más profundamente religiosas, la religión juega un papel central y definitivo en la vida de la nación. El hinduismo es la religión con más del 80.4% de la población del país y es considerada un sistema religioso y filosófico más antiguo del mundo. Además, el yoga es considerado una cultura muy espiritual. La población de la India está organizada en un sistema de castas. Estos grupos sociales se ordenan según la estructura jerárquica basada en la pureza e impureza de las personas. Así, cada casta está asociada a una profesión, a una costumbre y a un territorio. Las clases privilegiadas tienen más derecho y pueden acceder a mejores empleos que las castas más bajas. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El calendario hindú tiene dos estaciones más que el occidental. Además de la primavera, el verano, el otoño e invierno, se añaden la temporada de los monzones y la época preinvernal. El deporte rey casi único es el criquero, uno de los deportes donde los partidos pueden durar de horas a días. Nos solicitamos a que se cumpla las canarias de la realidad. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. Y dice, I know people, que son mal, no te, para no ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La India está ubicada en el sur de Asia. Su capital es Nueva Delhi. Su bandera tiene tres bandas horizontales de igual tamaño, azafrán en la parte superior, blanco en el medio y verde oscuro en la parte inferior. En el centro de la banda blanca hay una rueda de color azul marino y 24 radios que representan el Drachmachaka. Sus lugares más visitados son el Drachmachak, es uno de los principales sitios turísticos de la India, por albergar una de las siete maravillas del mundo. Para llegar lo ideal es que viajes desde la capital de India y de allí tomes un tren o taxi que te llevará a Agra a unas cuatro horas aproximadamente. Por supuesto, lo primero que querrás visitar es el conocido Tal Mahal, recorrerlo y conocer su hermosa historia de su amor y su impresionante construcción. Madurai es una ciudad del estado Timur Nadu que vale la pena visitar como parte de los sitios históricos de la India por los monumentos que tiene. Desde Delhi puedes llegar en un vuelo comercial de un poco más de tres horas o en tren viajando más de 24 horas. Para empezar tu recorrido en pleno centro encontrarás uno de los grandes atractivos, el templo Minas Kiyomani. Udaipur es parte del estado de Rajasthan, conocida como la ciudad de los lagos. Se dice que es la más romántica de India. Para acceder a ella lo puedes hacer a través de un vuelo comercial de una hora, aproximadamente desde Delhi, a tomar el tren Miguar Express que te llevará en aproximadamente 12 horas. El mejor momento del año para viajar es de octubre a marzo, donde las temperaturas son agradables. Udaipur, la antigua capital del reino Miguar, es una ciudad en el estado de Rajasthan, al oeste de la India. Fue fundada por Madharana Udaisin II en 1559. Se ubica en torno a una serie de lagos artificiales y es conocida por sus abundantes residencias reales. El palacio de la ciudad que tiene vista al lago Pichola es un complejo monumental de 11 palacios, patios y jardines, famoso por sus complejos mosaicos de pavo real. Algunos personajes principales de la India Mahatma Gandhi La palabra Mahat significa gran alma. Nació en 1869 y murió en 1948. Fue un pensador político indio y seguramente el personaje indio más conocido en todo el mundo. Gandhi nació en el estado actual de Gujarat, en la costa oeste de la India. Era hijo del primer ministro y su familia era de locales de la casta de los comerciantes de Bahisía. Con el apoyo económico de sus parientes, estudió derecho primero en Ahmedabad y luego en Londres. Se trasladó a Sudáfrica y mientras trabajaba en una empresa en este país, tomó conciencia de la situación de sus compatriotas, unos 150.000 que residían allí. Y empezó a luchar contra las leyes que discriminaban a los hindúes en Sudáfrica mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. ¿Sabías que la India se inventó el champú? ¿Que las vacas son sagradas? La India es conocido por su cultura, su historia, grandes imperios, por su fauna, flora, vestimentas típicas, vestimentas típicas, vestimentas típicas, a continuación haremos la descripción del traje de la mujer India. Este traje se compone de unas telas suaves y lienzos que representan la silueta de la mujer. Estos enmarcan su cintura y pasan en forma diagonal por encima del hombro. El ancho de la silueta lo que indica es que es una mujer fértil según la cultura india. Esta nace en el siglo XVII a.C. similar a los monjes que usaban trajes alucinos. Sus platos tradicionales son el naan, samasas, el pollo tandoori, chole padure, el pollo tikka masala, gulab yamu, entre otros más. Hoy les vamos a enseñar cómo se hacen unos huevos en la India. Es una comida tradicional y pues se practica mucho en las calles de India. Huevos a la India. Entonces, como podemos hacer pan, acá tenemos cebolla, tomate, chile, cilantro, huevos batidos, pan, mantequilla, sal y pimienta. Iniciamos tostando el pan, que es donde vamos a servir los huevos. Vamos a preparar los huevos, entonces agregamos mantequilla. Seguido la cebolla. Se deja sofreír bien. Arriscamos el tomate. Arriscamos el tomate. Y el tomate se ensofreído en su punto. Se agrega el chile. Se deja sofreír otro poco. Y vamos preparando el emplatado. La decoración es al gusto. El pan tostado, que es donde se escribe el huevo. Y la decoración, pues, nosotros utilizamos mortadero. Sala al gusto. Una pizca de pimienta. Seguido, y agregar un poco de cilantro. Así vas creando. Y agregando los huevos. y se va revolviendo despacio nuestros huevos ya están listos para servir el acompañamiento es el pan toscado y se le agrega un poco de silencio y queda listo para conseguir nuestro plato quedó así huevos a la india quedó muy delicioso en los rasgos de expresiones y actitudes las mujeres se ajustan a una idea indio que no ha variado en ciclos el realismo las pinceladas y la perspectiva o los juegos de luz y sombra indican un contacto con el arte considerado como uno de los más sobresalientes pintores realista indio y uno de los artistas nacionales de cabecera Rajar David Barma fue también el primero en usar el óleo y mezclar la temática tradicional con el estilo pictórico del viejo continente vamos a plasmar de manera creativa ya sea en dibujo o con objetos o cosas que tengamos en nuestro hogar la pintura menaca sacatala